Hola que tal, bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión les traigo como crear nuestro filtro MAC en el modem Technicolor TG582N Bien, primero quiero comentarles que acá en este modem no trae la opción para poder bloquear dispositivos que ya se hayan conectado a mi retina alábrica bueno en mi modem no la trae, para eso vamos a entrar a la interfaz web, para que ustedes vean por si no lo han visto vamos a entrar a nuestra interfaz web, perdón a nuestra interfaz de administración y vamos a abrir un navegador, el que tu tengas instalado en tu equipo teclea la siguiente dirección 192.168.1.254 una vez que hayas tecleado esto presiona enter y te aparece una página similar a esta en donde tienes que ingresar tu nombre de usuario y tu contraseña el nombre de usuario es teléfono en mayúscula y la contraseña es la que encuentras debajo de tu modem le das clic en aceptar y ya entramos a la interfaz de administración web lo que yo les comentaba es de que quería bloquear, hacemos un clic en red doméstica yo quiero bloquear este dispositivo por ejemplo debería poder hacerlo desde acá, seleccionando el dispositivo y acá me debería aparecer una opción que se llama allow it on infinitum xxxx no la trae, por lo tanto lo vamos a tener que configurar mediante telnet le doy clic acá en configurar y pueden visualizar que no trae la opción que les digo por lo tanto como les dije lo vamos a configurar por medio de telnet ahora para conectarnos por telnet vamos a utilizar el cmd de windows o una terminal de linux, yo lo voy a hacer desde linux nos vamos a conectar al modem por medio de telnet con el siguiente comando telnet 192.168.1.254 presionamos enter nos va a pedir un nombre de usuario el nombre de usuario es telmex en mayúsculas la contraseña pues ya saben donde encontrarla si, te creamos el nombre de usuario y contraseña ya entramos a la interfaz a la interfaz de administración mediante la consola acá todos los comandos que vayamos a ingresar van a ser en minúsculas vamos a visualizar la lista actual de los dispositivos que están en el filtro mac primero para eso vamos a escribir el comando wireless mac list actualmente yo no tengo configurado ningún dispositivo en mi filtro mac si, vamos a agregar el dispositivo que les mencione bien podemos entrar a la opción de de mac, si, de la red inalámbrica con el siguiente comando vamos a escribir wireless mac presionamos enter si y acá vamos a teclear el signo de interrogación si, el signo de interrogación de cierre nos va a mostrar todos los comandos que podemos utilizar acá si, en la opción de filtro de mac bueno nosotros vamos a añadir añadir un dispositivo si vamos a denegar el acceso para eso vamos a teclear ahora el comando add presionamos enter y nos va a preguntar cual es el id de la red inalámbrica como solo tenemos una red inalámbrica pues el id por default es cero al igual que el radio del id si el id del radio presionamos cero ahí está acá nos va a pedir la dirección física o la dirección mac del dispositivo yo voy a buscar ahorita mi dirección física esta es la dirección física esta es la dirección física no la estéis censurando ahí está la teclean acá teclean o la copian o la pegan como ustedes quieran presionamos enter y en permission vamos a decirle si le permitimos o le denegamos estas opciones ya están por default solo tienen que buscarla mediante la tecla de arriba y la tecla de hacia abajo si yo le voy a denegar el acceso y nos pregunta como se llama el dispositivo le voy a decir el nombre si igual ya lo tengo acá apuntado lo voy a copiar y lo voy a pegar acá ahí está ya le denegué el acceso a ese dispositivo ahora vamos a visualizar la lista del filtro mac si ya estamos acá adentro en la opción wireless mac acl solo tecleamos el comando list si el comando list y nos muestra acá el dispositivo que ya configuramos en el filtro mac el dispositivo se llama desconocido fc guion cd7 y todo todo el nombre enseguida nos muestra la dirección mac este del dispositivo el nombre de la red a la cual se había conectado el dispositivo y ahorita le tienen denegado el acceso en permission está denny ok una vez que ustedes configuren acá su filtro mac ya sea para autorizar o denegar el acceso a la red inalámbrica hay que guardar los cambios para finalizar se guarda con el comando save all save all y presionan enter ahora les voy a mostrar la interfaz web les voy a mostrar la interfaz web ahí está ahí está acá como les dije para este dispositivo no aparecía la opción de allow it on infinitum ahora como ya lo agregué al filtro mac ya va a aparecer esa opción para eso vamos a presionar F5 y ahí está acá ya aparece la opción allow it on infinitum si C5 F5 6D ya aparece esa opción y para permitirle el acceso a la red inalámbrica a este dispositivo ya no es necesario hacerlo desde la consola ya no es necesario conectarnos por telnet ya lo podemos realizar acá ahí está seleccionamos acá la lista y le decimos que si le queremos dar permiso a que se conecte a nuestra red inalámbrica pero para los dispositivos nuevos este si así habrá que configurarlo mediante telnet espero que les sirva este tutorial si tienen alguna duda algún comentario este respecto a esto pueden dejarlo en los comentarios si acá abajo del video y trataré de responderle si denle like al video y compartan compartan y compartan bien hasta luego